Es el laboratorio del Grupo del Cemento, adscrito a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Bueno, el cemento es un material de resistencia, es un material que es capaz de endurecerse y gana resistencias que se viene empleando desde la antigüedad, desde la época de los romanos, para la construcción de nuestras edificaciones, como las conocemos en la actualidad. ¿Qué es un cemento inteligente? Yo vengo trabajando con la fotocatálisis desde mi época como estudiante de pregrado. Mi tesis en pregrado fue una aplicación de fotocatálisis a un tratamiento de aguas residuales de la universidad. Encontramos que existen cementos que pudiesen limpiarse en luz visible, en luz blanca, y pensamos que sería un buen aporte. Existen varias normas europeas que permiten uno evaluar la propiedad de su cemento. Una norma de esas es la propiedad de que ese cemento pueda descontaminar, digamos, gases nocivos en el aire. Esa es la ISO 22197. Y posteriormente está la otra norma, que es la que ya hemos finalizado, que es la norma con Rodamina B, que es el pigmento que hemos utilizado y es para evaluar su propiedad autolimpiante. La adición que estamos usando son nanopartículas. Entonces, para que entiendan un poco mejor, las nanopartículas son como un polvo. A simple vista se ve como un polvo muy menudito. Pero esas nanopartículas tienden a aglomerarse. Nosotros evaluamos unas muestras de control con cemento blanco, sin adición, con muy corriente, que son las que encontramos acá en la parte superior. Y esas muestras fueron expuestas a un tiempo de 48 horas y no tuvieron ningún cambio de color aparente. Ellas tienen que volver a su condición inicial, que es ser blancas, con cemento blanco. Y esas muestras que fueron expuestas a luz ultravioleta obtuvieron un cambio bastante aparente. O sea, volvieron a su condición inicial. Se limpiaron a sí mismas por medio de la luz. Luego nosotros evaluamos la adición que estamos investigando en ese momento. Y en luz ultravioleta nos arrojó un buen resultado, porque también las muestras se limpiaron. Y lo más importante es que en luz blanca también obtuvimos un cambio muy significativo en la coloración. En el momento en que pudiésemos implementar esta adición y que tuviésemos buenos resultados, sería muy bueno porque en el mundo no se ha trabajado con este tipo de cemento. Entonces, en luz visible prácticamente es nulo el conocimiento que se tiene sobre ello. Y entonces, vimos como una gran oportunidad de llenar ese vacío de conocimiento. Es mucho lo que gastan en mantenimiento de fachadas. Entonces, cada cierto tiempo tienen que echarle una mano de pintura, cada tantos años. Y eso, pues, cuesta muchísimo. Y digamos que con esta adición lo que se quiere es evitar eso. El cemento lo que le va a dar es protección a la adición, para que la adición permanezca fijada siempre. Permanezca fija. Y a su vez, la adición lo que va a permitir es que ese recubrimiento se mantenga siempre limpio. El proyecto se encuentra más o menos en un 50% de su finalización. Lo que sí nos interesa de pronto es que ese proyecto, o digamos, ese aporte a la investigación sea del país. Es lo que se queda acá porque a nosotros es muy importante incentivar la investigación y mostrar que el país está desarrollando proyectos novedosos, innovadores. ¡Suscríbete al canal!